...integrantes del partido político. Si es así, me corrijo en las aseveraciones y me dirijo con las fuentes aquí en el celular. Podemos sentarnos y si hace alguna repalabla para seguir el diálogo, yo puedo seguir... Congresistas, son informaciones periodísticas. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo en las noticias más resaltantes. Comenzamos. Presidente, antes que exista esta modificatoria estaba pasando eso. Entonces, ¿dónde están las verdaderas mafias? Es en la Fiscalía y el Poder Judicial, que quieren sorprender a la población diciéndole que hasta antes de la adacción de esta ley, la 3208, el país era un paraíso. No quieren dar a entender eso. Pero ya hemos visto quiénes son los verdaderos responsables de haber generado toda esta delincuencia desmedida, producto de haber permitido el ingreso a la población. Gracias, congresista. Américo González. Tiene la palabra la congresista Magalí Santís Esteban. Gracias, presidente. Hoy nos convoca un tema urgente que afecta a la región de Tumbes y a todo el Perú. Como congresistas, debemos dar respuestas a nuestras regiones, la población, espera acciones y resultados de este Congreso para combatir frontalmente la inseguridad ciudadana. Están extorsionando y matando a nuestros hermanos transportistas, bodegueros y emprendedores. Y eso no lo podemos permitir. Por eso, invoco a la Comisión de Justicia para que en el texto especifique el allanamiento y detención. En actualidad, el Ministerio Público actúa por doctrina. Esto ayudará a darle herramientas legales para que la policía y la fiscalía derroten a la delincuencia. Asimismo, necesitamos fortalecer la inteligencia de la policía, invertir más en investigación e incluso en el presupuesto del próximo año. E incluirlo, perdón. La inseguridad de nuestro país es un problema que no puede esperar más. Solo con mano dura recuperamos nuestro país. La población tiene que vivir en paz y sin temor. Muchas gracias. Gracias, congresista. Santi Esteban. Tiene la palabra la congresista Ruth Duru, que está por dos minutos. Presidente, qué mal de verdad que hoy, más bien, no estemos ofreciéndole a la ciudadanía un debate sobre la derogatoria. Porque eso ayudaría un poco a visibilizar las razones por las cuales algunos quieren defender la ley 32.108. Y mi observación no es solo el tema del allanamiento. Porque lo que en realidad está hecho en la 32.108 es en realidad de redefinir el concepto y la tipificación del delito de organización criminal. Y ahí viene el problema. Si fuera, como dicen aquí varios parlamentarios, que más bien es para evitar la criminalización, la persecución, entonces no estarían precisamente sus abogados presentando escritos para acogerse, no es cierto, y sus casos encajen al delito 32.108. Porque saben perfectamente que lo que está regulado, y han puesto un montón de términos en la 32.108, donde han incluso colocado que tienen que ser delitos de gravedad mayor de seis años, complejidad, cadena de valor, etc. Y varios requisitos. Entonces saben que perfectamente eso encaja. Entonces no hay un ánimo de derogar y de entender un mínimo de empatía con la ciudadanía que hoy está cansada, cansada de que esta ley sí sea más bien pro delincuencia. Eso es lo que está sucediendo. Si quisiéramos más bien dar un mensaje hacia la población, tendríamos que estar derogando. Y si quieren, luego debatimos, mejoramos los ajustes. Y yo sí comparto que ni una ley va a cambiar por la delincuencia y no va a generar un cambio sustancial. Pero esta ley, presidente, o la tipificación nueva que le han ofrecido, más los candados que le han puesto respecto al tema del allanamiento y otros elementos sobre el tema de las cuentas, no ayuda a combatir la delincuencia ni la organización criminal. Más bien la favorece. Por eso nosotros nos mantenemos en su urgente derogatoria. Gracias, presidente. Hemos sido testigos a través del video presentado por América donde manifiestas otros periodistas que trabajan por grupos de caviares que tienen ONGs que sirven a la PNP que donan dinero a la DIVIA para perseguir, para hacer esa persecución política, judicial a los líderes de izquierda, los verdaderos de izquierda, no los de izquierda caviar. En ese sentido, presidente, hoy por hoy, ¿desde cuándo ha beneficiado la ley de crimen organizado para poder tenerlos presos a esos líderes de esas cabecillas? Tenemos Trenaragua, tenemos nosotros la tala ilegal, la trata de personas, la vendería ilegal y otros, donde no tiene rótulo de un dinero para poder ponerlo a buen recaudo. Sin embargo, hoy por hoy se encuentran, pues, en estos momentos generando, pues, dañando la imagen de políticos que queremos ordenar la ley para que no utilicen la ley de beneficios de los malos fiscales. Porque sí, los malos fiscales deben acatar la norma para poder ejercer correctamente y no vulnerar el debido proceso de derecho de defensa de todos los ciudadanos. En ese sentido, en ningún momento estamos nosotros rompiendo el factor sorpresa, que es el allanamiento, porque acá tratan de tergiversar la esencia de la ley 3.208. Y, hermanos, a través del presidente, hermanos peruanos, no se dejen engañar, porque los caviares manejan presupuestos millonarios de la ONG para poder, pues, mantenernos en la ignorancia. Y nosotros no vamos a ceder porque estamos cansados de que estos grupos de poderes manejen a su antojo y quieran, pues, decir y utilizar al pueblo para poder tomar conciencia, donde la conciencia no lo tiene. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Edras Medinas, hasta por dos minutos. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a través de usted, a todos los colegas congresistas, como también a todos los que nos están viendo. Yo quiero ser puntual y, señor presidente, a través suyo, instar a la Comisión de Justicia que pueda tener más claridad en lo técnico. Y también, desde aquí, llamar la atención porque se está utilizando a las personas para desestabilizar a nivel nacional al poder legislativo directamente. Nos están queriendo atacar por un punto que no existe. Para mí no existe, señor presidente, esa ley 32.10.8. ¿Y por qué razón no existe? Por eso yo digo que esto deben verlo específicamente los técnicos. Porque esta ley supuestamente primero salió modificando la ley 27.37.9. Y a usted vienen varios dirigentes y le dicen, incluso colegas congresistas, que se derogue la 32.10.8. Sí, esa ley salió a través de la ley primogénea 27.37.9. Pero, esta ley 32.10.8 se ha modificado con esta ley, señor presidente, con esta ley que usted la ha firmado. Es la ley 32.1.30. Y esta ley ha salido el día 25 del mes de septiembre de este año. Entonces, lo que querían modificar específicamente la ley 32, retrocediendo para explicarlo bien, modificó el literal 5 y 7. Es decir, la 32.10.8. Modificó esos literales de la ley 27.37.9. Y esta última ley que ha sido promulgado en el artículo... 30 segundos para que concluya, colegasista. En el artículo 216, específicamente dice, asimismo, para no generar indefensión en el imputado, el registro se inicia con participación de un abogado defensor que ya se ha modificado. Por ello, es que debe ver bien, se debe ver, estamos discutiendo de una ley que desde mi punto de vista no existe, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Lucinda Vázquez. Dos minutos. Gracias, presidente. Acumulación del proyecto de ley 9055, ley que modifique el artículo 317 del Código Penal, la ley 30077, ley contra el crimen organizado y la ley 27.379, ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitaciones de derechos en inversiones preliminares, por la cual solicito la acumulación del proyecto de ley 9055, decretado en la Comisión de Justicia el 1 de octubre del año en curso. El proyecto busca guardar la esencia de la Convención de las Naciones Unidas, por el acuerdo plenario número 08-219 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República. Define como organización criminal para delimitar de manera correcta el tipo penal, que se suprima la expresión, la cadena de valor de un mercado o economía ilegal del texto legal propuesto por... puesto que esto solo es posible cuando son actividades que impliquen intercambio de bienes como narcotráfico, minería ilegal, contrabando, porque la extorsión, el secuestro, el asalto, no tiene cadena de valor ni mercado de acuerdo a la doctrina con consideraciones, delitos predatarios. De otro lado, respecto a las medidas limitadas de derechos en el caso del allanamiento, se propone modificar la ley para que esta medida siga conservando el factor sorpresa para evitar la desaparición o modificación de los elementos materiales vinculados a un hecho delictivo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Vázquez. Tiene la palabra la congresista Aguila Portero hasta por dos minutos. Buenas tardes, presidente, y a la representación por su intermedio saludarlos también. Solamente para decirle, señor presidente, que hemos presentado de la bancada de Acción Popular un texto sustitutorio. En el artículo 1, derogar el número 7, artículo 2 de la ley 3218, ley que modifica el código penal, decreto legislativo 635 a la ley 30077, ley contra el crimen organizado y la ley 27379, ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos de investigaciones preliminares a fin de terminar las características concurrentes para la tipificada de una organización criminal. Por medio, le haré entrega a nuestro presidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Portero. Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán. Dos minutos. Gracias, señor presidente. No puedo dejar de insistir que tenemos que llevar esta discusión a la derogatoria de esta norma. Acabo de ver los medios de comunicación. Hace diez minutos, señor presidente, acaban de anunciar los transportistas que ahora están siendo reprimidos con bombas lacrimógenas en la avenida Bancay por segundo día consecutivo, que han anunciado se van a paro nacional. Y ya le han puesto fecha a eso que termina afectando a miles de ciudadanos en todas las ciudades de nuestro país. Se han registrado ya cuatro agresiones policiales contra miembros de la prensa durante las movilizaciones de ayer. Yo no sé cómo acá algunos congresistas plantean que sobre esas agresiones no se haga absolutamente nada. Señor presidente, esta modificatoria que se está planteando hoy, porque se ha querido hablar de modificaciones, no cambia en nada las terribles consecuencias de esa ley del crimen organizado, que más bien favorece el crimen organizado. Cuando algunos colegas hablan de que expertos validan esta norma, ¿de qué experto se habla? El único experto que yo he visto por ahí es el abogado penalista Humberto Abanto, que, oh sorpresa, es abogado de Fuerza Popular, que además es un señor procesado por asociación ilícita. Y adivinen qué, oh sorpresa, Humberto Abanto se está pidiendo acoger esa ley, señor presidente. Si yo formo parte de un partido y mi ley va a beneficiar a mi abogado, discúlpenme, pero yo con algo de decencia me abstengo. Lamentablemente ahora vemos que los principales impulsores están siendo y van a ser beneficiados, porque lo que esta ley plantea y que no estamos modificando es que ya no se pueden movilizar las cuentas bancarias de las organizaciones políticas investigadas. Y que organizaciones políticas están siendo investigadas en este Congreso, señor presidente, tienen nombres y tienen registro de organización política. Así que no vengamos aquí a hacernos los santos y a decir que creemos en la población y que los que se oponen a esto son los caviares. No, señores. Aquí lo que está tratando de ser el Congreso es permitir que continúe una norma que beneficie a unos cuantos y que dificulta la investigación y la persecución del crimen organizado. Gracias. Y hasta acá este resumen informativo. Como siempre te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.